Continúan las protestas de los transportistas y avisan que seguirán con las movilizaciones ante una situación en la que aseguran les sale más rentable tener el camión parado. Bienvenidos a 7 Magazine, enseguida vamos a ver las movilizaciones y las protestas de los transportistas y vamos a hablar también de cómo se está articulando la ayuda que los riojanos están ofreciendo a Ucrania. En su mayoría se hace a través de diferentes ONGs que de manera oficial recaman las necesidades y cuentan con personal en el terreno para aportar y canalizar esta solidaridad riojana. Comienza 7 Magazine en la 7 de La Rioja. Vamos a empezar con esa noticia de portada. Las protestas de los transportistas que van a continuar las movilizaciones han dicho ante una situación en la que les sale más rentable tener el camión parado en sus casas. Han recorrido la circunvalación de Logroño esta misma mañana durante dos horas desde La Grajera hasta la delegación del gobierno que ha cifrado en 78 los camiones participantes. Un centenar de camiones han recorrido la circunvalación de Logroño esta mañana haciendo sonar sus bocinas como protesta, entre otras razones por la subida de combustibles y dentro de la huelga del sector Atradis. Una de las asociaciones transportistas más importantes decidió ayer secundar esta huelga sumándose así a la plataforma para la defensa del sector de transportes de mercancías por carretera. Bueno, como veíamos desde la circulación de Logroño ha surgido toda esta protesta este martes durante dos horas y la delegación del gobierno cifrada en 78 esos camiones participantes y ya avisan de que las movilizaciones no van a parar. Vamos con más asuntos. Les habló también al inicio de nuestro programa de la solidaridad riojana cómo se está canalizando toda esa ayuda de los riojanos que quieren sumarse, que quieren aportar. Vamos a hablar de todo ello en 7 Magazine, en una mesa especial dedicada a la solidaridad con el pueblo ucraniano de La Rioja a la que se suman Jaime Caballero de Cruz Roja. Jaime, ¿qué tal? Bienvenido. Y también Pilar Martínez de Rioja Acoge. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos a los dos. Desde luego, ¿quién nos iba a decir hace unos meses que íbamos a estar y cuando estábamos ya sumergidos en la pandemia pensando que íbamos a decir adiós tanto que ha trabajado Cruz Roja durante la pandemia que ahora les iba a tocar ponerse el mono de trabajo para luchar contra una guerra? Sí, la verdad que no era esperado, pero también hay que decir que llevamos trabajando con refugiados o con solicitantes de protección internacional al asilo más de 30 años y esto es un nuevo colectivo que se acerca a La Rioja, pues como antes se acercaron albano-kosovares, sirios, afganos, etc. Hay muchas dudas de cómo se va a articular estas ayudas, es cierto que llega el momento y todo el mundo quiere colaborar, sale esa parte más solidaria, Pilar. Claro, sí, nosotros estamos encantados con ese tipo de generosidad por parte de los ciudadanos de España, en este caso, pero lo que Rioja Acoge apuesta es por la canalización a través de las entidades oficiales, diríamos, porque creemos que es más seguro, que ellos tenemos más herramientas con las que trabajar y de alguna forma se participa mejor. ¿Cómo en el caso de Rioja Acoge va a ayudar? Sí, mira, nosotros tenemos el proyecto de protección internacional desde el año 2017, pues nuestra sede, por nuestros pisos de acogida han pasado más de ocho familias, indistintamente da igual la nacionalidad, nosotros lo que acogemos son refugiados de cualquier tipo, de cualquier país que está sufriendo guerra o que están sufriendo persecución política o que necesiten una protección. Entonces abogamos por eso, de hecho hemos sacado un manifiesto que me gustaría luego pasarte para que tuvieras cuál es nuestra visión y misión de lo que debe ser el mundo del refugiado. En este caso, en el caso de estos refugiados ucranianos que se están llevando a nuestra comunidad, ¿cuál es el trabajo que vais a desarrollar? ¿Cuál es ese apoyo? Pues mira, no difiere de cualquier otro refugiado. Ya como te decía antes, desde el año 2017 venimos haciendo esta tarea que depende del Ministerio de Migraciones. Lo que hacemos es acogerles y darles todos los apoyos necesarios para que, como un máximo de 18 meses, ellos ya pueden tener una capacidad propia para vivir, para trabajar, para tener su educación de los niños, sanidad, todo aquello que contribuya a su integración. Precisamente hoy conocíamos el dato que 150 personas desplazadas por la guerra de Ucrania ya han sido atendidas en La Rioja a través de Cruz Roja. Sí, ya esas son las cifras hasta ayer, ya hoy ha habido alguna atención más, pero sí, 150, que no quiere decir que sean los ucranianos que se han acercado a La Rioja. Esos son los que han pasado por nuestras diferentes oficinas, tanto aquí en Logroño como en Arnedo, Alfaro, Calahorra, Nájera, Santo Domingo, Cenicero y Aro. Han pasado 150 y lo que estamos haciendo con ellos es, primero, recomendarles y explicarles que pueden solicitar la protección temporal con una autorización de trabajo y residencia, que es lo primero que pueden hacer, que a diferencia de otros solicitantes de asilo, a los ucranianos se les va a aplicar una directiva europea del 2001, que no se había aplicado nunca, pero que ahora se ha decidido aplicar, con lo cual pueden tener casi inmediatamente la autorización de trabajo y el permiso de residencia. Entonces, eso es lo primero que estamos trabajando con ellos y, evidentemente, luego, si hay menores, como ha dicho Pilar, la escolarización, que es súper importante, y luego todas las cosas que vienen añadidas en unos desplazamientos como este. Pues, si tienen alojamiento no hay que buscarlo, pero si no tienen alojamiento, pues hay que buscarles alojamiento, manutención y luego trabajar con ellos, pues, poco a poco el aprendizaje de castellano, porque va a ser necesario para, si quieren buscar trabajo, van a tener que conocer el castellano. Entonces, todo eso se va haciendo en diferentes fases. Como decía ella, desde el 2017, nosotros llevamos desde hace 30 años trabajando con el ministerio y siguiendo unos protocolos, ya digo, que vamos a seguir con los ucranianos, igual que hemos seguido, pues, hace poco con los azbanos que vinieron, antes de que ellos los sirios, etc. Vamos a irnos en directo a hablar con nuestro compañero Miguel Gómez Serrano. Bueno, él se embarcó también en esta ola de solidaridad, junto a unos cuantos riojanos, se subieron en autobús, se han ido hasta la frontera con Ucrania, a Polonia. Miguel, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿qué tal Silvia? Cuéntanos, ¿dónde te encuentras? ¿Cómo va? Ese autobús ya de vuelta a La Rioja, ya con ganas, entiendo, de llegar. Muchas ganas de llegar. Tened en cuenta que salimos de Chemis el lunes ayer a las 14.30 horas y todavía nos quedan por, pongamos que unos 800-900 kilómetros. El viaje empezaba el lunes a la tarde, ya llevábamos 3.000 kilómetros, pero nos quedaban otra vía, todavía 3.000 por delante y es ahora cuando, ya que hemos entrado en Francia, vamos a ir parando en distintas localidades. En Narbona, por ejemplo, se baja un grupo de una familia rumbo a Barcelona. Narbona es una localidad distante de 250 kilómetros. Después paramos en Toulouse y ahí en Toulouse se bajan 6 ucranianos cuyos amigos les acogen en las inmediaciones de esta ciudad. Posteriormente en Bayona bajan otros 6 y ya nosotros continuamos. Panslona, donde han encontrado a cómodos 7 ucranianos. Los recogimos anoche a las 7 de la tarde, 8 de la tarde en Tracovia y ya pues el resto llegamos a Logroño. Tras cumplir 3.000 kilómetros y con la expectativa de llegar en torno a las 6 de la mañana si todo va bien. ¿Cómo ha sido esta aventura, esta expedición? ¿Cómo ha sido este viaje en el que ibais con todo tipo de materiales y que habéis vuelto con estos refugiados que van a ir destruyéndose en función de lo que nos has ido contando? Miguel, cuando habéis estado allí, cuando habéis pisado terreno, ¿con qué sensaciones te quedas? Un caos organizado, la sensación de que el esfuerzo ha merecido la pena. En nada te voy a pasar a las impresiones de Vicente que tengo aquí al lado, que quiero que hable en primera persona como impulsor de la iniciativa y personalmente satisfecho por haber podido contribuir en primer lugar a llevar 20 metros cúbicos de material sanitario esencial y sobre todo por haber podido ayudar a que 38 refugiados, 38 desplazados, abandonen, huyan del horror de la guerra. Estaban en la localidad polaca de Xilviz, muchos venían de Kiev, otros venían de Kharkov, pero sobre todo me quedo con el rostro de Oksana y de su hija Sofía, van a llegar mañana a Noguño. Fueron las últimas en subirse, tenían el miedo reflejado en los ojos, no sabían, obviamente no sabían dónde estaba la ruja, no saben nada de lo que es Logroño, no tienen familiares pero necesitaban salir de Polonia y gracias a la iniciativa que han impulsado Paula, Vicente y Flor, así como los dos choferes que están reventados literalmente, pues han podido huir de este horror, dejar atrás Ucrania, no saben cuándo van a volver. Es Vietlana, que es otra de las que nos acompañan, lo ha dicho en inglés, es una frase sencilla, pero que todo el mundo puede comprender, es muy fácil iniciar una guerra, lo difícil es pararla. Le preguntamos ayer que si creía que iba a volver pronto a Ucrania y decía que eso es lo que espera, aunque me parece que todas las organizaciones ya hablan de que tardarán años en volver, porque a saber cuánto... La destrucción es un trabajo relativamente sencillo y quirúrgico, no cuesta nada echar abajo un edificio, pero realzarlo, echar los cimientos de nuevo cuesta mucho más. Y con tu permiso te voy a pasar a Vicente, ya te digo que lo tengo aquí a mi derecha, que me quedo con una frase que publicábamos hoy en el periódico, una de las historias del viaje es la llegada el domingo a las 11 y media de la noche al centro de refugiados de Chemins, por el que han pasado cada día 4.000 personas. Llegaba Paula, llegaba Flor de la mano de Anatoly, 75 años, Valentina, 73, y su hija es vietlana, paran en Logroño, después en principio prosiguen camino a Madrid, y sobre todo eso, como han sido para ellos 24 horas en tren para abandonar Zalborilla, la ciudad donde se encuentra la famosa sentada nuclear, y de momento van a llegar a Logroño y después prosiguen su camino rumbo a Madrid. Pero ya por verle la tranquilidad de Zidlana, ver la mirada de Anatoly, entre otros muchos, creo que ha mencido la pena, abro campo y te presento a Vicente González. Vicente, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bien, en el momento bien cansados, pero bien. Enhorabuena, lo primero de todo, por esta iniciativa tan importante. No sé si hemos perdido la conexión con... Ah, sí, estamos en conexión todavía. Enhorabuena, te decía, sobre todo por esta iniciativa. Creo que volvéis agotados, pero con una sensación de satisfacción importante. No lo dudes, por supuesto que estamos muy ilusionados. Yo creo que ha sido un éxito el haber podido dar la ilusión de seguir viviendo a un grupo de personas que francamente lo han pasado mal. Y yo creo que ahora tienen, por lo menos, alguna perspectiva, más de una. Me sorprendía que varios de los integrantes de este autobús fletado desde La Rioja son personas mayores. Bueno, vamos a ver... En el lugar, te da una visión concreta de la realidad. Eso está claro. Entonces, hay que tener en cuenta que la guerra ha estallado, ha sido algo muy rápido, algo que nadie se esperaba. Y claro, las personas han salido de sus casas y han salido familias enteras. Estas familias son niños, son mayores, son animales de compañía, incluso, traemos animales de compañía. Es que se han roto las familias. Entonces, claro, es una visión muy dantesca, muy difícil, ¿no? Pero lo que está claro es que la realidad ha superado la función. yo pienso que las familias había que hacer algo por ellas rápidamente. O sea, esto es algo que no podía esperar. Aquí, prioridad. Lo que voy a hacer es esperar tres días. Esto era algo instantáneo. Había que ayudar de una forma instantánea porque esto era muy rápido y era, como bien ha dicho Miguel, un descontrol al final controlado, pero claro, ha sido cuatro mil personas cada día, en cada paso fronterizo. No sé si os podéis imaginar lo que es eso. Gente que venía con una mano delante pero detrás prácticamente. O sea, no tienen nada. Entonces, bueno, necesitan muchas cosas. Aquí llevamos un niño que tiene año y medio. Un niño que posiblemente haya oído bombas, que haya estado rastriado en un refugio. Mira, hay un dato que voy a decir. Yo soy amante de los animales y con nosotros tiene un gatito y un perro labrador. Todos sabemos que un perro labrador es un perro tranquilo, un perro amable, tal. No podéis imaginaros cómo está ese perro. Está asustado. El perro habla, o sea, imaginaos las personas y los niños. Ese perro está asustado, increíble, con el rabo entre las piernas, vulgarmente hablando. Asustado, violento, o sea, miedo, o sea, quiero decir que este sea el mejor reflejo. El perro. Vicente, enhorabuena de nuevo reiterar mi felicitación. También el abrazo enorme a nuestro compañero Miguel, desde luego, por este acto de solidaridad que habéis hecho. Os esperamos con los brazos abiertos, desde luego, aquí en La Rioja, que descanséis, que lleguéis bien y gracias, hablaremos sin duda. Gracias. Muchas gracias. Buen viaje. Bueno, pues ahí ha estado nuestro compañero Miguel Gómez Serrano que se embarcaba el jueves, rumbo también a esa frontera de Polonia con Ucrania para recoger a estas personas, para llevar material y regresar de vuelta a La Rioja. Llegarán de madrugada y bueno, haciendo esas paradas diferentes para dejar a estas personas. Se suma también a esta mesa de debate David Chimeno de Coopera ONG. David, ¿qué tal? Bienvenido. Buenas tardes. Bueno, estábamos hablando de cómo se articula esa solidaridad que muchos, obviamente, los riojanos, se volcaron en el momento que surgió la guerra y cómo se articula, cómo a través de diferentes ONGs es la manera más fácil también y una de las maneras más seguras para hacerlo. Sí, yo creo que es el cauce más adecuado a hacerla a través de distintas organizaciones con experiencia en terreno y que saben y conocen muy bien su trabajo porque a nosotros nos han llamado muchas, tenemos muchas llamadas de solidaridad y también tenemos muchas llamadas de particulares que se lanzan a la aventura con autocares y eso es más complicado luego de encauzar y de ver cómo podemos ayudarles. Eso, yo es una cosa que desaconsejo sobre todo porque la frontera también está habiendo ya un cierto control lógicamente porque también hay gente que se dedica a otro tipo de cosas que no son las de ayudar a los refugiados sino de traficar con personas. Entonces, este tipo de cosas hay que tenerlas también en cuenta. Eso, yo lo estoy insistiendo últimamente mucho sobre todo porque es un tema importante. ¿Qué es lo que más necesitan precisamente allí en terreno que es a lo que hacíamos referencia? Hombre, en terreno, en terreno en la parte en lo que es en Ucrania yo no te puedo hablar de primera mano porque te puedo hablar que es decir que la gente tiene una necesidad grande de salir. Le gustaría salir con toda la familia, sale la gente sobre todo las mujeres muy destrozadas porque, claro, dejan ahí hijos y marido. Entonces, su necesidad de conexión y de saber si están bien es muy fuerte. O sea, cuando llegan aquí siempre lo primero que nos piden es la wifi. porque es que viven con esa tensión de sus familiares. A mí me parece que es lo más duro para toda esta gente que sale de allí. Entiendo, Pilar, que además de dar cobijo, dar esas necesidades, esa parte psicológica también hay que trabajarla de manera especial. Es importantísimo. Ellos se tienen que sentir acogidos y arropados y ese instinto de protección que tenemos todos los seres humanos cuando nos vemos en una situación que gracias a Dios nosotros no la hemos vivido pero lo estamos viendo, están en las puertas de Europa. Entonces, tan importante como dar herramientas para desenvolverse es que ellos se sientan acogidos. Por eso nos llamamos Roja Acoge, por algo es. Y si me permites, quería hacer una apreciación. Nosotros estamos empezando a detectar en nuestra entidad algún riesgo, algún sesgo de racismo y xenofobia. Me explico. empieza a ver, detectamos en muy pequeñas capas, ciertas críticas o racismo y xenofobia con respecto a las personas de nacionalidad rusa o de los países aledaños. Y estamos viendo que en sus países ellos también lichan, están en contra de la guerra. Lo que pasa es que, bueno, pues Putin es lo que es, pero no todos los rusos son Putin, afortunadamente. y mi llamamiento es esto, quiero ver a la sociedad riojana que son seres humanos como nosotros y se han visto envueltos en esto como podíamos haber sido cualquiera de nosotros. Y los rusos, todos los rusos no tienen la culpa de esto. Estamos hablando, lo decía nuestro compañero Miguel, la destrucción, que es muy fácil destruirlo, pero construir, volver a construir, volver a construir esos relatos Jaime, volver a formar esas familias y la incertidumbre que les tiene que pesar todo el rato sobre la cabeza, ¿cuándo volveré? ¿Volveré? Esa es una de las dudas que más se plantean, porque no sabemos si va a durar mucho o no la guerra, pero imaginemos que afortunadamente durase poco. El problema es que cuando estas familias quieran volver se van a encontrar sus casas destruidas, las ciudades, sobre todo, estamos al día de que Mariupol y Kiev y otras ciudades, Kharkov, han sido bombardeadas y casi destruidas, es decir, que no hay nada de lo que había antes, entonces, esa duda también es una angustia para las familias que vienen aquí, aparte de como ha comentado David, el que están viniendo mayoritariamente mujeres con niños porque los hombres se quedan para pelear, entonces, en otras desplazamientos masivos normalmente van las familias enteras, van de el marido, la mujer y los hijos, aquí estamos viviendo eso, refugiados desplazados pero además con un sesgo de que principalmente son mujeres y niños que han dejado familiares allí y entonces, por un lado, tienen la la intranquilidad de no saber muchas veces cómo están y también el no saber si van a poder volver a regruparse ya sea aquí o allí. Los niños, también me gustaría que habláramos de los niños en esta mesa, David. pues vamos a ver, yo creo que la parte más, lo que decía Jaime, quiere decir, que es muy importante, lo que está saliendo del país mujeres y niños es la parte más vulnerable y más frágil y a mí eso a mí eso me rompe el corazón. Muchos de los niños a veces están desubicados yo lo digo porque veo las imágenes de los que ya hemos traído y los veces desubicados al cabo de varios días ya empiezan un poco a jugar pero van sufriendo por dentro ellos en su interior pues ese dejar de ver a su padre su país su entorno su casa sus juguetes eso un niño pues hombre lo lleva siempre encima entonces porque un niño necesita su entorno sus amigos los que habitualmente juega a su parque aunque sea pobre pero eso es claro de repente romper eso para un niño es un trauma que hay que ayudarle a pasar Pilar también hablábamos de los niños a mí me gustaría de esos niños que muchas veces ahora van a compartir pupitre con niños riojanos también esa manera de ir comentándoles la situación de lo que está pasando a los niños de La Rioja a los profesores a la comunidad educativa de La Rioja que también tiene que recibirles con los brazos abiertos en este caso claro yo creo que somos una comunidad muy solidaria y muy plural que en este caso lo que hace es beneficiar la integración de todo aquel que llega aquí yo creo que somos somos una sociedad muy acogedora y además yo creo que mi otra faceta es la educativa no como profesional sino como voluntaria desde hace mucho tiempo somos acogedores de otras nacionalidades entonces eso va a favorecer la integración luego el papel que hagamos los adultos educando transversalmente va a favorecer que todos los niños o toda la gente que venga tengan más facilidades para estar protegidos acogidos y que se sientan parte de nosotros tenemos una labor muy importante por delante pero yo creo que en general el Riojano es muy acogedor hablamos de ese ecosistema a lo que estaba acostumbrado el niño es que son personas que estaban hace un mes en sus colegios en sus aulas y no sé también el sesgo que muchas veces se interpreta de que son personas pobres o que son personas que tenían en su caso muchas facilidades en su país y que ahora desde luego esta situación les ha cambiado la vida si en este caso yo creo que que la gente que está saliendo de Ucrania es de todas las clases sociales o sea no podemos decir que los que se están yendo son los pobres ni tampoco los los ricos yo creo que se están yendo todos los que pueden porque yo creo que hay muchos que también les gustaría poder salir y no están teniendo la oportunidad porque no se están abriendo esos corredores humanitarios que tantas veces se acuerdan en las negociaciones pero que luego no se llevan a cabo entonces en ese sentido yo creo que la población ucraniana que está viniendo a España es muy muy diferente o sea hay de todas las clases sociales e incluso de religiones porque no todas las que en Ucrania hay diferentes creencias hay cristianos ortodoxos pero también hay católicos entonces yo creo que en ese sentido sí que una guerra es duro pero al final nos une a todos y nos ponen en la misma línea de partida la pandemia también ha hecho esa distinción también en este caso hoy ha vuelto a reunirse desde luego el centro de coordinación para la respuesta a la crisis humanitaria en Ucrania Monse Catalán hola Silvia el centro de coordinación para la respuesta de la crisis humanitaria en Ucrania se ha reunido hoy aquí en la delegación del gobierno en La Rioja para analizar la llegada de los desplazados de este país aquí en esta comunidad según datos aportados por Cruz Roja 150 personas han sido atendidas desplazadas desde este país de las cuales 75 han pedido protección temporal pues estamos viendo este reunión del centro de coordinación para la respuesta a la crisis humanitaria en Ucrania que se reunía esta mañana para analizar la llegada de los desplazados de este país a La Rioja así como los procedimientos que van a tener que ponerse a su disposición para atenderlos recuerden que este centro de coordinación se ha creado específicamente tras la invasión de Ucrania para coordinar la acogida de refugiados procedentes del país y con el objetivo de coordinar a todos los organismos y a todas las entidades que están implicados en la atención de las personas que van llegando para garantizar sus derechos durante este tiempo que residan en la comunidad autónoma así que el trabajo que se ha hecho hasta ahora y el trabajo que queda por delante David porque ahora es cuando queda también mucho trabajo por delante con estas personas que van a ir viniendo si estamos al principio esta mañana estábamos valorando y organizando el grupo que nosotros acogemos ahora pero hablando con mis compañeros de Cataluña que ya tienen un buen grupo casi cerca de 300 personas bueno 300 personas pues claro ahora empiezan que decir el idioma es un tema importante no solamente asegurar las conexiones para que puedan tener una conexión importante con sus familiares pero el idioma es un tema importante nosotros lo tenemos medio solucionado porque tenemos entre las personas que vienen y en nuestra organización gente que habla los dos idiomas pero luego queda claro lógicamente todo el trastancia que tengan que estar aquí que eso también va a llevar sus costes y sus gastos y sus problemas también lógicamente pero luego también estará todo el tema de la repatriación y reconstrucción del país que eso es eso es una lo que decía anteriormente Jaime o sea pueblos enteros o casas que no ha dejado de tener todo lo que tenía entonces todo eso la reconstrucción de eso pues también va a ser mucho más grande que esto ese horizonte temporal que da esa situación de incertidumbre ¿no Pilar? si eso es lo que ocurre bueno tenemos que confiar no nos queda otra y esperemos que esto acabe pronto y que todo aquel que quiera quedarse se pueda quedar pero todo aquel que quiera volver a su patria que lo pueda hacer con tranquilidad lo que decían mis compañeros es una tarea ingente lo que tenemos aquí pero lo que hay allí es indescriptible ¿no? porque vemos que una ciudad como Kiev con 400.000 habitantes está totalmente destruida entonces bueno yo creo que es algo común que como la pandemia pues ha unido a veces a las personas de distintos credos y razas y esto también nos tiene que unir para trabajar por los seres humanos en general empatizar un poco con lo que está sucediendo ahí Jaime mucho por trabajar desde luego la verdad que hay mucho por trabajar yo también quería una pequeña puntualización que no nos tenemos que olvidar como decía antes de otros colectivos que siguen viniendo es decir que ahora Ucrania está en la primera línea en las noticias en los telediarios pero que siguen llegando refugiados y solicitantes de asilo de otras nacionalidades y que no tenemos que olvidarnos que tenemos que trabajar con los ucranianos pero también pues con sirios que siguen viniendo con afganos que siguen viniendo con países de sus saharianos etcétera entonces que hay que centrarse ahora en este momento porque es una crisis es decir el tema Ucrania sin olvidar otros colectivos desde luego que sí porque si no además también podemos llevar al final como comentaba ella a ciertas actitudes de xenofobia y de racismo por comparación porque ya se empieza a oír a veces porque a los ucranianos esto sí y al resto no etcétera de racionalidades David querías apuntar algo de hecho los trenes primeros que llegaron de Renfe por lo menos yo eso lo conozco de buena fuente los prácticamente pues si vinieran por poner un ejemplo no me acuerdo de la cifra verían 80 afganos y 4 ucranianos o sea que eran muy poco y en el siguiente tren llegaron todos eran los que venían afganos quiere decir que siguen viniendo refugiados de otras nacionalidades eso no tenemos que olvidarlo simplemente que el manifiesto que nosotros Rioja coge hemos elaborado va en esa línea ¿sabes? que igualdad de proyectos y de asilo para todos los seres humanos independientemente de donde vengas de donde vengan y te lo voy a dejar a ti por si lo quieres leer o distribuir con mis compañeros desde luego que sí pues gracias a los tres hoy queríamos hablar precisamente de la labor que realizáis asociaciones organizaciones que trabajáis en la Rioja y ha sido un placer charlar y poner en valor desde luego el trabajo que realizáis gracias a los tres gracias y vamos a hablar de otra de las iniciativas solidarias que ha surgido estos días también en en la Rioja son bueno remando por por Ucrania no hay que hacer ese recorrido desde la Rioja hasta Ucrania en ello se han puesto organizando lo CrossFit COEN vámonos hasta allí allí ha estado nuestra compañera Laura Santolaya vean con este ejercicio todos aquellos que quieran se pueden sumar a la iniciativa que ha llevado a cabo CrossFit COEN remando por Ucrania Adrián esa sí lo hago bien hola buenas tardes sí mira al final consiste en tener los pies bien en pretos buena posición y tratar de remar para cumplimentar los metros eso es muy bien eso es los brazos no los levantes mantén los rectos hacia abajo eso es para tocar mi mano para tocar mi mano y vuelta eso es perfecto bueno luego sigo cuéntame un poquito en qué consiste esta iniciativa de qué va sí mira desde CrossFit COEN hemos querido organizar un evento solidario con el fin de apoyar al pueblo ucraniano el objetivo de ello es intentar hacer una recaudación pero no una recaudación económica y en material sino que hemos querido también que tenga un motivo y ese motivo es intentar lograr con los atletas tanto de COEN como gente de fuera está abierto a todo el público tratar de recorrer la distancia que une Logroño a Kiev que son 3.336 kilómetros ¿cómo surgió esta iniciativa? ¿de quién fue la idea? pues al final estamos viviendo un momento bastante difícil por gente conocida que estábamos viendo lo que está ocurriendo en Ucrania y decidimos apostar en el centro que tenemos al colectivo de personas a las que representamos el ofrecer la posibilidad de hacer un donativo en forma de tiempo y de manera aportando esfuerzo realmente ¿durante cuánto tiempo se va a llevar a cabo esta iniciativa? sí el evento tiene lugar hoy día 21 22 y 23 hoy lunes martes y miércoles a lo largo de todo el día para que pueda venir cualquier persona a realizar los metros con el fin de donar o hacer ese aporte hoy ha sido el primer día ¿ha venido ya gente? sí, esta mañana está tranquilito a primera hora pero luego ya a lo largo de la mañana se han ido animando y la verdad pues que ahí tenemos un buen reto porque son 3.336 kilómetros que no son pocos cuando comunicasteis esta iniciativa a la gente del CrossFit ¿qué opinaron? pues les pareció la verdad que un evento bonito una manera de comprometerse con el pueblo ucraniano el cual ahora mismo nos necesita más que nunca y el cual invitamos a todo el mundo a probar aparte de esta iniciativa tenéis también una recogida ¿no? de ropa sí hemos establecido un punto de recogida aquí en el centro donde recogemos alimentos medicamentos y ropa térmica al final es una manera de de dar una pequeña ayuda a ese pueblo que lo tanto lo necesita pues muchísimas gracias por atendernos muchas gracias por llevar a cabo esta iniciativa y si te parece voy a seguir remando sí, muy bien adelante bueno Silvia aquí me quedo remando por Ucrania bien